Mami yo se que no estas bien Y piensas que ya te deje de querer Estas equivocada yo no se que fue ayer Porque fui bien la noche de ayer Siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Si alguna vez Sentiste algo olvidando por mi Perdóname, perdóname Que si alguna vez Viste algo lindo por mi Perdóname, perdóname bebé Como quieres que te perdone Te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación No te importa si yo comía o sufría No se partí en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estas arrepentido Que hay mucha herida que sanar y en ti yo no confío Yo pensé que solamente tu eras mio Y yo a ti te lo di todo mal agradecido Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mi Perdóname, perdóname Perdóname bebé Perdóname, perdóname Y eso es tuyo Y eso es tuyo Gerardo Castro Dios Poderoso Voy a darte una segunda oportunidad Quiero confesarte que yo nunca te dejé de amar Que mi parte te aseguro no te voy a fallar No te pagaré con la misma moneda yo si se ama Vamos a darnos mucho amor quiero vivir en la felicidad Pero sin temor que tú nunca me vayas para dejar Yo te amo, tú me amas, esa es toda la realidad Vamos a prender esta llama, vamos a amarnos de verdad Si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname bebé Y una vez y otra vez quiero tenerte aquí en la piel No me castigues, no bebé, no te quiero perder Y una vez y otra vez quiero tenerte aquí en la piel No me castigues, no bebé, no te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder Los poderosos